En la clase de hoy vamos a aprender a hacer disminuciones a crochet especialmente en el medio punto. Este es el símbolo de la disminución en medio punto o punto bajo y tiene varias formas de hacerse. Te voy a mostrar la primera versión. Vengo tejiendo en medio punto, pico para tomar una lazada, no la cierro y vuelvo a tomar una segunda lazada en el punto siguiente, cierro los tres bucles juntos. Repetimos, inserto la aguja, tomo lazada, una nueva, me quedan tres bucles en la aguja y los cierro juntos. Una segunda forma de hacer las disminuciones es como te muestro ahora, vengo tejiendo y en lugar de picar en el punto que sigue, salto y tejo el medio punto en el otro de al lado. La tercera versión tiene un poco más de elaboración y voy a tejer sólo por la hebra de adelante del punto de base, tomando una y otra. Vamos a hacerlo otra vez. Pico sólo por la hebra de adelante y sin tomar lazada vuelvo a picar en el siguiente. Y ahora sí, saco la lazada por estos dos y cierro el punto. Esta versión y la que sigue son apropiadas para mi gurumis. Voy a insertar la aguja también en la hebra de adelante y ahora paso por detrás de esa hebra, en el punto siguiente, tomo lazada y cierro el medio punto. Entonces paso la aguja en la primera hebra, ahora en la segunda por detrás y tomo lazada. Cierro el medio punto. Estas versiones te van a ser muy útiles y cuando estés tejiendo podés elegir la más apropiada, la que te guste más y quede más prolija. Ojalá que te sirva para tu crecimiento en el tejido a crochet. Te espero en la próxima clase.